Mi nombre es Daniel Marrique y tengo 29 años. Siempre eran las burlas del gay, aparte pues usaba los lentes y si no era por gay era por cuatro ojos y si no hasta porque bailaba bien o porque cantaba, o sea siempre había como un tema de bullying conmigo, ¿no? O sea yo no era de los de ponerme a llorar ni nada, o sea me daba mucho coraje y entonces no me dejaba y me defendía, ¿no? En vez de quererme ganar enemigos, regresando el insulto más bien me hacía de muchos aliados, ¿no? Que me pudieran defender o que me pudieran apoyar todo el tiempo. Siempre se volteaban las cosas a mi favor y entonces el que me molestaba de repente llegaba a pedirme ¡Ay la tarea! ¡Oye que aquello! ¡Oye que lleno con esto! Y terminaba siendo así como mi súper hermano de la vida, ¿no? Levantarme para mí y pensar que voy a ir a un ensayo o que voy a ir a dar una función de teatro para niños o para adultos eso es como lo que me llena y lo que me motiva, ¿no? No estás solo, líbrate del bullying. No estás solo, tú 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 no